¿Cuál fue el motivo de la pelea entre ella y su hija Chiqui? Antes de morir, y se dice que fue por el romance de su hija con Ángel del Villar o por el supuesto amorillo que Chiqui estuvo con el que fue el esposo de su madre, Esteban Loaiza. En el último concierto de Jenny Rivera, cerró con Paloma Negra, y la dedicatoria sigue dejando en duda a los fanáticos pues la canción dice cosas como, ya no sé si maldecirte o por ti rezar, ya no juegues con mi honra parrandera. Y, y aunque te amo con locura, ya no vuelvas, Paloma Negra eres la reja de un penar. Le dedica. Paloma Negra, siempre la he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón. Les pido que me ayuden a cantársela a mi hija, a Jenny Rivera le gritan ahora la matan en su último concierto. Pero ese fue el último mensaje de Jenny a Chiquis ya que el 9 de diciembre de 2012, el avión privado en el que viajaba de Monterrey a la Ciudad de México se estrelló en la Sierra Madre Occidental en Nuevo León. Se dijo que narcotraficantes derribaron el avión, e incluso hay una declaración de uno de ellos sobre las órdenes que recibió, aunque autoridades dijeron que no se encontró pólvora ni químicos para probarlo. ¡Gracias!